El próximo miércoles 25 de febrero el Teatro Nacional Rubén Darío abre sus puertas para un nuevo concierto de Katia Cardenal, Canciones de Silvio Rodríguez. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Katia Cardenal. Bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Katia, ¿cómo fue tu primer encuentro con Silvio Rodríguez? ¿Te acordás cuál fue la primera canción que escuchaste de él? Sí, la primera canción fue El Elegido y fue interpretada por mi hermano Salvador, cosa que es bastante extraña porque Salvador empezó a tocar guitarra ya grande, pues a los 17 años. Él se fue a estudiar para ser sacerdote a Panamá, iba a ser cura jesuita. Y cuál es nuestro susto que un día manda un cassette cantando él, tocando guitarra él. Y era precisamente una canción de Silvio Rodríguez, el cual nosotros jamás habíamos oído ni el nombre. Te estoy hablando de 1978. A partir de ahí ya a uno se le quedó el nombre, después empezaron aquellas radios clandestinas, uno podía oír en onda corta las radios cubanas a finales de los 70, cuando estaba toda la guerrilla y la guerra. Ahí fue la primera vez que escuché de Silvio. Eventualmente en los 80 Silvio Rodríguez visitó Nicaragua. ¿Tuviste chance de conocerlo en ese entonces? Sí, él vino muchas veces. La primera vez que lo conocí fue algo simpático porque él vino para hacer un concierto para despedir a los alfabetizadores, que nos íbamos a la montaña cinco meses. Yo fui brigadista, tenía 16 años. Pero mi mamá trabajaba en el Ministerio de Cultura y como nosotros ya estábamos empezando a cantar, nos invitaron a algunos artistas y trabajadores de la cultura a ir al Ministerio de Cultura. Y él dio un concierto privado para todos los trabajadores de la cultura, que en ese momento era algo totalmente nuevo, que existiera un Ministerio de Cultura en Nicaragua. Entonces, lo divertido es que mi papá se fue a donde él, hola Silvio, ¿qué tal? Mucho gusto. Aquí mi hijo. Tengo dos hijos cantantes, le hice, y nos fue a presentar. Clásico de padres, eso es lo que nos parece. Nosotros muertos de la pena porque, imagínate, éramos dos chihuincitos. Yo tenía 16, Salvador tenía 19. Pero él bien simpático, bien amable. Yo siempre oigo que mucha gente dice que Silvio es un gruñón, pero yo creo que lo que es es una persona súper tímida y ensimismada. Como suele pasar con muchos artistas. Sí, o sea, yo me identifico mucho. A mí me encanta cantar, me gusta compartir mi música, pero todo lo demás, soy bastante tímida hasta cierto punto. Pues soy bastante ermitaña, no me gusta la farándula, digamos, y creo que él es ese tipo de persona porque yo tuve oportunidad de conocerlo más de cerca en el 83 aquí en Nicaragua, en el Festival de la Canción Latinoamericana, y luego en Cuba, y luego nos vimos en Alemania, luego nos vimos en España, y al final él grabó conmigo dos canciones en un disco que yo hice con sus canciones, y es una persona súper suavecita, súper amable. Ya lo conoces como persona y no como estrella, por así decirlo. Entonces doy fe de que no es una persona como mucha gente la pinta, pero muchas veces, si nosotros a un nivel chapiollo, digamos, que tenemos cierto reconocimiento de la gente, a veces la gente no te comprende, no te entiende, ahora imagínate él que en realidad es una súper estrella. ¿Cuál es, digamos, el principal valor que tiene la música de Silvio Rodríguez? ¿Qué es lo que más te atrae a vos de lo que hace Silvio Rodríguez? Mira, melódicamente yo pienso que él es sublime, pues, realmente puede pasar desde lo más tierno hasta lo más apasionado, pero sus letras, yo creo que sus letras son extraordinarias, fuera de este mundo. O sea, él tiene un lenguaje sencillo hasta cierto punto, porque yo sé que él es un gran lector, que podría usar palabras rebuscadas, digamos. O sea, que ese lenguaje es una decisión consciente. Yo creo que sí, pero los temas que él toca, puede estar hablando de algo tan coyuntural como el barco de Playa Girón, y sin embargo, su poesía habla de lo humano, es atemporal, sus letras son poesías que pueden hacerte despertar esa humanidad que tenés, dependiendo de tu propio sentimiento, de tu propia realidad. Vos grabaste un disco de canciones de Silvio Rodríguez. ¿Cómo nació la idea de ese proyecto? Bueno, inicialmente fue porque yo me fui de Nicaragua en el 96, y cuando me fui de Nicaragua yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? No puedo ir con el catálogo del Du Guardabarranco, porque si hago algo sería como solista. Entonces decidí hacer un disco sola, acompañada con la guitarra de Eduardo Araica, y ahí hice una compilación de canciones latinoamericanas que a mí me gustaban mucho, de las cuales incluí dos de Silvio. Y varias personas me dijeron, qué barbaridad, te quedan como anillo al dedo las canciones de Silvio. Entonces ahí fue donde se me ocurrió. Entonces en el 98, yo he vivido en Noruega, pero vinimos a hacer un trabajo, mi ex marido era diplomático, entonces vinimos a hacer un puesto en la embajada de Noruega por dos meses, y yo dije, ve, voy a aprovechar. Entonces le dije a Eduardo de nuevo que grabáramos un disco de Silvio. Hicimos 16 canciones de Silvio Rodríguez, y luego yo regresé a Noruega, pero lo que hice fue presentarle este proyecto a los productores noruegos, porque yo ya en ese tiempo estaba empezando una relación con una casa disquera de allá. Entonces yo saqué un disco allá, con canciones noruegas, que fue un disco de oro, y yo ya me sentí en confianza para proponer proyectos. Bueno, al productor noruego le fascinó la música de Silvio, inclusive fuimos a España a verlo en dos conciertos, y platicamos con él, y ya se lo presenté, y bueno, se dio, hicimos ese disco, pero regrabamos la mitad del disco, se quedó la mitad con Eduardo, y la otra mitad la regrabamos con tres músicos noruegos. Si tuvieras que escoger una canción de Silvio Rodríguez, que para vos, digamos, es tu favorita, la que te llega más, ¿cuál sería? Pues es una pregunta difícil, pero hay una canción en particular que se llama En Estos Días, que siempre que la escucho me sorprende. Es tan bella su letra y su melodía, y habla de tantas cosas a la vez. Creo que esa canción siempre me enamora, me llega. Y ahora que vas a interpretar canciones de Silvio Rodríguez, ¿hay alguna que no querés tocar? ¿Hay alguna que, digamos, esta no, por cualquier motivo que sea, esta no puedo, esta es solo de él? Hay miles de canciones, él ha hecho cientos de cientos de canciones. En realidad, poder llegar a grabar esas 18 canciones que yo grabé, fueron 19, porque al final, cuando hicimos el disco, yo había grabado Unicornio y la sacamos. La sustituimos por otra canción que tiene una historia bien bonita, es la canción que se llama El Día Feliz. Esa canción no la voy a cantar en el teatro, porque esa canción no la escogí yo para el disco, sino que la escogieron los noruegos. ¿Por qué? Porque esa canción había sido traducida al sueco por un cantautor que ya falleció hace algún tiempo de cáncer, que se llama Björn Apselius. Y esa canción fue un súper, ultra, mega éxito en sueco, El Día Feliz. Estuve chequeando en la web ayer cuántos views tenía, por ejemplo, y uno de los videos de esa canción tiene casi dos millones de views. Imagínate el éxito que tuvo en Escandinavia. Y fue un súper éxito en Noruega. Y entonces cuando este productor noruego se dio cuenta que esa canción era realmente de Silvio Rodríguez, entonces me pidió por favor que la grabara en el disco. Que en términos comerciales es comprensible, pues. Porque sirve para mover el disco. Exactamente, era una canción con fines comerciales. Entonces por eso yo no la voy a cantar, porque yo quiero cantar las que yo escogí. Las que te llegan. Aunque esa canción es bella también. ¿El disco va a estar disponible en el teatro también? Sí, y va a estar disponible a precio de distribución. Va a costar 200 Córdoba. Se llama Sueño de una noche de verano. Y se va a vender en el lobby. Ya saben entonces, la cita es el próximo miércoles 25 de febrero a las 7 y 30 en el Teatro Nacional Rubén Darío para el concierto Canciones de Silvio Rodríguez con Katia Cardenal. Katia, y ahora te vamos a pedir que nos des una probadita de lo que va a ser ese concierto. ¿Qué nos puedes cantar? Claro que sí, son dos canciones las que tenemos para este programa. Una es Hoy Mi Deber y la otra es Quien Fuera. Lo dejamos con Katia Cardenal. Hoy Mi Deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Hoy era un momento, más bien optimista, un rinacimiento, un sol de conquistas. Pero tú me faltas, hace tantos días, que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. O yo que tenía que cantar a coro. Me escondo del día, susurro esto solo. ¿Qué hago tan lejos, dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos? Tu boca pequeña, dentro de mi beso. Conquista, se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles, temblores. Hoy Mi Deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Y creo que acaso al fin lo he logrado Soñando tu abrazo, volando a tu lado. ¡Gracias!